La Fuerza Anticrimen del Alto realizó un operativo en la Feria 16 de Julio en el sector de 20 celulares usados. Los efectivos policiales arrestaron a 13 vendedores y secuestraron 100 aparatos supuestamente robados. Las constantes denuncias de robo de celulares en el Alto llevaron a la Fuerza Anticrimen a realizar un operativo en la Feria de la Zona 16 de Julio, donde detectaron la venta de aparatos sospechosos. Los vendedores no supieron corroborar la propiedad de estos teléfonos. Se ha procedido a la aprehensión de 13 personas y más de 100 celulares, los mismos que en estos momentos están siendo cuantificados y haciendo su acción directa. La mayoría de los vendedores evitaron declarar con excepción de una comerciante que reconoció el error de comprar aparatos de segunda mano sin corroborar que estos no hayan sido robados. O saber qué es el error que normalmente se comete o yo he cometido en mi situación es, digamos, por lo menos solamente ver, digamos, que es el dueño, ver su email entre la cajita y me lo dan en el celular y dejarlo. Ni siquiera por lo menos se queda la caja conmigo para decir que es del dueño. En la Fuerza Anticrimen se informó que los aparatos estarán en exposición en la unidad policial a la espera que las víctimas de robo puedan reconocer sus celulares. ¡Gracias!